La noche de esperar para poder salir a buscar Si alguien quiere jugar Después de este tiempo en soledad Desde siempre debes tocar la misma canción desde aquel día Un impostor que nos condenó Volvernos desperdicio Y dejarnos sentar, no nos dejes saltar Todos somos como piezas Somos pobres al mar, se lo posee libertad Y por solo saltar un tomar Desde siempre solucionamos un atrapado Desde el 87 De ese mentivo, aunque darte en el sillón Pues ahora es fácil La noche de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? La noche de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? Y con noches infinitas Nos ha sorprendido, te pudimos perder De nuevo debiste haberte ido Y este sitio de sin adiós Como si hubiera más Creo que tú antes trabajabas acá Tu cara me es familia Desperto, ya eres por las puertas Y dejarnos sentar, no nos dejes saltar Todos somos como piezas Somos pobres al mar, se lo posee libertad Y por solo saltar un tomar Desde siempre solucionamos un atrapado Desde el 87 De ese mentivo, aunque darte en el sillón Pues ahora es fácil La noche de feliz Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? ¿Por qué te quieres quedar? 5 noches infinitas Aquí quieres estar, explícame a mí ¿Por qué te quieres quedar? 5 noches infinitas ¡Pues ahora! 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 ¡Pues ahora!